Hola, bienvenidos a Extraña Tierra de Nadie, un canal que crece poco a poco gracias al apoyo de todos ustedes. En esta ocasión te presento los 17 autos más hermosos y caros del mundo. En el mundo los autos son algo de lo más deseado. Sabemos que se usan principalmente para transporte, pero también sabemos que a muchos nos gusta la velocidad y la adrenalina, pero principalmente nos gusta el diseño de los mismos. Y en esta lista conocerás los autos deportivos más caros y bellos del mundo. Lamborghini Veneno, precio 4 millones de dólares. Este es el Lamborghini más caro jamás creado. Su motor V12 de 6.5 litros genera una potencia de 750 caballos, y a bordo de este monstruo se pueden alcanzar los 355 kilómetros por hora. La Ferrari, precio 1.3 millones de dólares. El caballino rampante presentó año pasado su La Ferrari, un modelo del cual se producirán 499 unidades, y que incluye el primer motor híbrido en la historia de la escudería, que imprime 960 caballos de fuerza y alcanza los 365 kilómetros por hora. W Motors, la Ican Hypersport, precio 3.4 millones de dólares, un superauto digno de la extravagancia de los jeques árabes. Cuando uno se entera de que el Ican, producido en los Emiratos Árabes por la libanesa W Motors, tiene interiores de piel cosidos con hilos de oro y diamantes alrededor de los faros, el que su motor de 750 caballos de fuerza, lo dispare hasta 400 kilómetros por hora, pasa a segundo plano. Maybach Landaulet, precio 1.3 millones de dólares. Este es el modelo más lujoso de la lista. Maybach, subsidiada del grupo Daimler, comenzó operaciones con la idea de robar mercado al Rolls Royce y Bentley, fabricando autos de superlujo. Lamborghini Reventon, precio 1.61 millones de dólares. Con la marca inconfundible del toro italiano, el Reventon fue presentado en 2008 y sus 21 unidades producidas alcanzan una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, gracias a su motor de 650 caballos de fuerza. Pagani Sonda Zinke Roaster, precio 1.8 millones de dólares. Solo hay 5 unidades de este descapotable italiano en el mundo, en cual tiene bajo el cofre un motor Mercedes-Benz AMG de 678 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 345 kilómetros por hora. Gold Lamborghini Aventador. Cualquiera que pueda pagar este carro, tiene que tener mucho cuidado al proteger su auto. Este modelo fue creado por Robert Gulpen, tiene diamantes incrustados en los asientos y acelera de 0 a 96 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Tiene el valor de 7.28 millones de dólares. SSC Toatara. Este es otro de los mejores automóviles del mundo. Fue fabricado por Shelby Supercars. Posee un motor V8 6.9 litros. Es originario de Nueva Zelanda. Acelera de 0 a 100 kilómetros en 2.5 segundos. Tiene el valor de 970 mil dólares. Porsche 918 Spyder. La compañía alemana fabricó este automóvil. Tiene un motor V8 de 4.6 litros. El cual genera 770 caballos de fuerza en solo 3 segundos. Tiene el valor de 850 mil dólares. Aston Martin One 77. Este hermoso automóvil posee un motor de V12 7.3 litros. Es capaz de alcanzar los 750 caballos de fuerza. Y logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos. Tiene un valor de 1.4 millones de dólares. Ferrari 599 XX. La compañía italiana construyó este poderoso automóvil capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora por 2.9 segundos por su motor de V12 de 6.3 litros. Y una caja de cambios de doble clutch y 7 velocidades. Alcanza 710 caballos de fuerza y cuesta 2 millones de dólares. Sembo ST1. Este automóvil fue fabricado por los daneses Sembo Automotive. Está inspirado en los autos de los años 80. Alcanza la capacidad máxima de 372 kilómetros por hora. La cual se limita automáticamente por su motor V8. Cuesta 1.8 millones de dólares. Maibach Accelero. Este deportivo tiene un motor V12 turbo cargado. Es capaz de producir 700 caballos de fuerza. Es un auto elegante, lujoso y exclusivo con un valor de 7.8 millones de dólares. Bugatti Bayron Supersport. Otro deportivo está caracterizado como uno de los mejores autos del mundo. Con ser un auto de lujo, deportivo, diseño y tecnología. Es capaz de alcanzar 1.200 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.6 segundos. Tiene un valor de 7.8 millones de dólares. Koenigsegg Agera R. Este modelo se desarrolló en Suecia. Es un automóvil exclusivo. Pues este deportivo tiene un motor V8 5 litros. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Cuesta 2.5 millones de dólares. Pagani Guaira. Este automóvil es de origen italiano. Tiene un motor V12 de fabricación Mercedes-Benz. Y alcanza los 700 caballos de fuerza. Este deportivo tiene puertas tipo gaviota y su interior es de lujo. Cuesta 2.5 millones de dólares. Mercedes-Benz SL600. Este es un Mercedes-Benz con más de 300.000 diamantes de Swarovski. Fue visto la primera vez en Dubái. Tiene un valor de 1.000 dólares tan solo por tocarlo y 4.8 millones por tenerlo. ¿Cuál de estos autos te gustó más? ¿Conoces algún otro auto así? Espero haya sido de tu agrado este video. Déjame tus comentarios y sugerencias. ¿Son muy importantes para mí? Suscríbete y regálame un like. Gracias y hasta la próxima.